Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo tutorial acerca de límites indeterminados Vamos a realizar el siguiente ejercicio que es límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 el cual es una indeterminación 0 sobre 0 indeterminación porque si reemplazamos el valor que nos da x, 2 que sería 2 en la función donde están todas las x si hacemos esta operación nos daría 0 bueno para resolver este ejercicio es muy importante factorizar el cual debemos hacerlo en el numerador tanto como en el denominador factorizando en el numerador nos quedaría de la siguiente manera sería x x más sería x más 2 por x menos 2 siempre debemos factorizar cuando buscar dos numeros que multiplicaban nos de este mismo numero sería como aquí en este caso sería menos 4 2 por menos 2 sería menos 4 para saber si nuestra factorización está muy bien realizada pues haremos la prueba que sería multiplicando este termino por este resolviéndonos que sería x x por x nos daría x al cuadrado luego x por menos 2 nos daría menos 2x luego cogemos el siguiente termino que es 2 2 por x nos da más 2x y luego más por menos da menos 2 por 2 es 4 sería menos 4 esto nos daría x al cuadrado esto se cancela menos 2 más 2 se cancela y bajamos el menos 4 nos dándonos el mismo resultado del numerador bueno ya explicando como darnos cuenta si nuestra factorización está muy bien hecha vamos a factorizar el denominador que es x al cuadrado menos 5x más 6 esa factorización la podemos hacer de la siguiente manera podemos utilizar la ecuación de segundo grado pero lo vamos a hacer de una manera mucho más rápido como hicimos en el numerador quedándonos de la siguiente manera si multiplicamos x por x vamos a tener el mismo termino que sería x al cuadrado ¿cierto? ahora buscamos dos números que multiplicamos de 6 sería en este caso podría ser menos por menos nos daría más y 2 sería 3 3 por 2 3 por 2 es 6 ¿cierto? pero ¿qué pasa con el menos 5x? bueno aquí en esta multiplicamos en cruz perdón en x sería menos 2x menos 3 por x sería menos 3x esto nos daría igual a menos 5x nos daría lo mismo que acá o sea eso quiere decir que está muy bien factorizado lo único ahora que tenemos que hacer es pasar estos valores a factorizar como hicimos en el numerador en la parte de abajo nos quedaría x menos 3 por x menos 2 listo ya está factorizado en el numerador tanto como en el denominador como podrán darse cuenta aquí tenemos los términos que son iguales por ley esto se cancela quedándonos en el numerador x más 2 y en el denominador y en el denominador nos quedaría x menos 3 bueno como podrán darse cuenta ya está eliminada la indeterminación 0 sobre 0 ahora solamente nos queda reemplazar el valor de x cuando tiende a 2 en nuestra función quedándonos de la siguiente manera eso nos quedaría 2 más 2 sobre 2 menos 3 que esto nos da un total de 4 menos 1 y esto nos da igual a menos 4 y esto sería el resultado en nuestro ejercicio bueno si quieren de pronto allá ustedes en su calculadora le pueden dar un valor aproximado a 2 podría ser 1.99 donde está la x aquí sería 1.99 elevado al cuadrado menos menos 4 aquí 1.99 al cuadrado menos 5 por 1.99 más 6 esto nos da un valor aproximado podría ser un menos 3.9 entonces ahí ya nos daríamos cuenta que nuestro resultado estaría bien sería menos 4 bueno eso es todo espero que les haya servido el tutorial espero haberme hecho entender cualquier cosa que no haya sido muy claro por favor decimos en el comentario mediante un comentario por favor no 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 Gracias por ver el video.